Hola que tal amigos de la comunidad de Radio Control Total pues estamos en este nuevo video bueno ahora tenemos bueno les voy a presentar este este chasis este pues está con todo lo de aluminio que se le puede meter a este chasis es un hsp de pista de pavimento si es para pista de velocidad y se puede convertir a drift si ahorita trae sus llantas este para pistas y para velocidad que a mi me gusta eso la velocidad bueno este chasis va a estar a la venta entonces chicos pues ya cuando lo termine le voy a hacer un video promocional este si me lo voy a llevar a correr al autódromo hermano rodríguez porque quiero ver que tal corre si le instalamos un motor surpas hobby 3660 de 3500 kb el piñón el más grande que está aceptando este chasis un controlador de velocidad también obviamente surpas hobby de 80 amperes su reservo obviamente de 15 kilos y bueno hay su batería vean su batería dos celdas 5200 miliamperes si 50 cd descarga una batería lipo pero bueno lo que estamos el día de hoy bueno pues es el vídeo bueno ahí ya pronto van a ver esto este vídeo promocional este van a ver la carrocería no les digo de qué es pero va a quedar esto increíble si ya con su carrocería pero bueno entonces hoy vamos a ver aquí en la en la este en la comunidad de radiocontrol total este los vídeos de mi gran amigo jose luis el es de españa si y me ha mandado sus vídeos de su doble o l toys que lo ha arreglado bueno verdaderamente increíble este él no lo ha arreglado para velocidad él lo arreglo para este crawler si entonces no corre rápido corre despacio pero tiene una fuerza descomunal entonces este increíble increíble como mi amigo jose luis este ha arreglado su doble o l toys para crawler pues jose luis te mando un gran abrazo gracias por el apoyo gracias allá por la amistad pues estás desde el otro lado del mundo muchas gracias jose luis y este te mando un gran abrazo si un gran saludo pues allá toda la familia que estén de maravilla y bueno pues ya vamos a presentar los vídeos y las fotos que me has mandado de tu doble o l toys convertido a crawler que bueno verdaderamente increíble pues chicos pues entonces para que no se haga más largo este vídeo ahí les dejo los vídeos de mi gran amigo jose luis de allá de españa y este para que lo vean su doble o l toys convertido a crawler bueno verdaderamente increíble chicos pues entonces regalenme dedito arriba por favor suscríbanse al canal y ya saben activen la campanita con la campanita activada pues les llegan las notificaciones de que estamos aquí en radio control total subiendo vídeos y compartan este vídeo pues ya saben allí en sus redes sociales para que sus amigos familiares y conocidos pues este vean que estamos subiendo este tipo de vídeos y este y si alguien tiene algún radio algún perdón algún carro de radio control o no un carro un avión un dron un barco una lancha bueno pues que me lo graben y luego me lo mandan y aquí lo publicamos como los los vídeos que me mandó mi gran amigo jose luis sí que es desde allá desde españa pues un gran abrazo allá a todos los amigos de españa y bueno pues los dejamos con los vídeos y las fotos de este de mi gran amigo jose luis adelante a ver qué tal le sigo a ver qué tal qué tal como se ha quedado hoy que se ha quedado me cago en la leche salió salió más me quedamos hoy que más me quedamos hoy que mal me quedado qué mal me quedado bien no sé si saldría ahí sí 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 voy a salir sí 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 se me quedó ahí sí bien ha pasado bien ha pasado bien ha pasado bien hoy que me voy 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 a coste abajo ¡Gracias! 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 ¡Oh, ya se me ha quedado otra vez! Perfetto. 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 Perfetto.